Panamá liderará en 2015 el crecimiento económico en la región con un 6.3%, lo que hará a la economía nacional la más dinámica de América Latina y el Caribe, según las proyecciones económicas del Banco Mundial en el marco de las reuniones establecidas con el Fondo Monetario Internacional. Panamá para el año 2015 será la economía de mayor crecimiento en América y esto obedece a la diversificación de la inversión, a su vez las facilidades y oportunidades que representa Panamá para el efecto multiplicador de las actividades comerciales, industriales y todo lo que es servicio. El crecimiento de Panamá será similar al 6.2% del 2014 y superior al de cualquier país en la región. En la clasificación le siguen Nicaragua con 4.8%, República Dominicana 4.7% y Bolivia 4.5%. Panamá, el 90% de su crecimiento económico responde a la actividad del sector terciario, de igual manera va a crear un impacto positivo lo que es la actividad de la construcción. Los analistas explican que en el país existe financiamiento para la realización de infraestructura y una vez culminadas las grandes obras, la economía debe capitalizar y sustentar el crecimiento en desarrollo. Por ahora también se dio mucho financiamiento internacional, hasta 12% del PIB de ahorro externo, eso ya no va a estar disponible, entonces habrá que llenarlo con algo, pero se supone que se debe llenar con exportaciones del canal de Panamá y otras exportaciones de servicios que genere esta infraestructura que hemos hecho. Panamá tiene una de las peores distribuciones de ingresos en América Latina, el 39% de empleo es informal, el 11% de la población se encuentra en desnutrición y el 18% en condición de inseguridad alimentaria. De 100 dólares que se producen en el país, al 10% más pobre la población, de cada uno de esos 100 dólares le tocan 80 centavos, a alguien que está en el 10% más rico le tocan 39. El reto para Panamá en este 2015 debido al crecimiento económico será la distribución equitativa de los recursos para disminuir la pobreza y pobreza extrema. Desde Ciudad de Panamá, para Sede 24 Noticias, Ricardo Santana.